Música 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 Bueno, vamos a hacer que caliente un poco la moto antes de arrancar el viaje Música 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 Voy a atar la caña, voy a atar la caña no, voy a atar el bolso Porque para los que no saben he estado un poco jodido de la espalda Y cargar esto por muchos kilómetros no va a ser muy lindo Así que está, hago esto para estar un poco mejor, por lo menos Y no joderme tanto Aunque tenga la agarradera y todo, agarrar un pozo con la moto, agarrar un lomo de burro ya es, ya es bastante jodido Pero con el bolso, peor todavía Ahora vamos a meterle esta cuerda Le puse esto para meter la caña acá de costado, meto la caña acá, cuando la lleve y queda enganchada ahí Luego pescadores y pescadoras ahora si arrancamos, voy a poner los auriculares inalámbricos para ir escuchando el audio camino y avanza. En estos momentos así no me gusta mucho ir filmando porque hay mucho tránsito y no es muy recomendable sacar el celular cuando hay mucho tránsito. En el campo sí porque en el campo tenés autos cada mil, ¿no? O sea, como que no hay mucho vehículo. Ya lo vieron cuando hice el viaje. Pero en este sí, en este sí. En este más vale prevenir que no lamentar. Pero bueno, no lo hagan igual. No agarren el celular mientras la van manejando. Déjenmelo a mí que yo me hago pelota solo. Ustedes no lo hagan. Bueno, espero les guste este video porque aparte de este día, el día siguiente tengo el torneo. No lo voy a poner juntos, pero está. No sé si voy a poner el primero el torneo, no sé si voy a poner el primero esto. Pero bueno, espero les guste el video pescador. No se olviden seguirme en Instagram, no se olviden seguirme en Facebook, no se olviden que no. Cuando lleguemos, ¿de acuerdo? Nos vemos. Perdón, desde la hora. Bueno, pescadores y pescadoras, ya estamos acá. Vamos a ir a la playa Ramírez y vamos a ir a ver si podemos encontrar el pique de ahí hasta llegar a la escollera, si nos da el tiempo. Porque no voy a estar 5 minutos de un lado y 5 minutos de otro, no. Vamos a ver qué pasa. Todo muy lindo el viaje y vamos a recorrer un poco más a pie. Bueno, acá atrás mío está la Facultad de Ingeniería. Se inauguró en el año 1888. Está cerca del estadio este. Y cerca de la Rambla, pegado al parque rojo. Cansado de andar con este bolso, pero tengo que acostumbrarme porque tengo que andar todo el día con el bolso. Vamos a seguir caminando, que tenemos mucho que recorrer. Espero les guste este video, porque a mí me empezó a gustar de un principio. Vamos a seguir caminando. Nunca se tiren en roja, pero yo lo hago porque no viene nada. Ahí, terrible, bajante. Y no es peor que del cuadrado no pesque. Voy a ir más para aquel lado, donde están. A ver si se ve. Ahí. Ahí voy a ir. Esto es algo que me molesta. Dice prohibido ingresar con animales. No entiendo cuál es el problema de los animales. O sea, hay gente que hace nidos de mugre cuando se levanta de la playa. Tendría que poner personas con mugre alrededor y cámaras alrededor para así meterle unas multas a lo que hacen toda esa mugre. Los perros no hacen nada. Defecan. Mean nomás. Y después se levanta. El dueño, ¿no? Responsable. Sino también multa. Por pendejo. Pero bueno. vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo ver algo. Hay un pescador. No fui a preguntar. A ver si puedo bajar acá. Porque mientras más cerca esté del mar, más lejos puedo tener alcance. Bueno. Pero no. No se puede bajar. Es complicado. Listo. Ya encontré un pesquerito. Que va a ser este de acá abajo. Voy a pegar un rato. Voy a estar una hora o dos. Si no sale nada, me levanto las cosas y me voy. Voy a tirar dos cañas. Voy a tirar una caña y un lengue. Esperemos no caernos. ¿Eh? Esperemos no caernos. No. Bueno. Estaba con unos compañeros ahí. Que estaban sacando la madeja que dejan los picadores. La mugre que dejan. Que es horrible, la verdad. Y bueno. Yo me voy a poner a estas piedras. A ver. ¿Ven ahí? Ven que está todo como húmedo en un costado y seco acá. Bueno. Eso. Iba caminando y me hacía silvia. Por eso hay que tener cuidado. O sea. Iba caminando y decía. Como que se resbalaba. Hay que tener cuidado con eso. Y ahora vamos a pescar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya tiré la primera con camarón Voy a tirar un... Vi que había Majuga saltando Y lo que voy a hacer Es tirar una... Curric A ver si puedo enganchar A ver si hay alguna que anda picando O algún burelcito o algo ... rica le puse tanza número 3 arriba la madre lo até acá con los nudos que ya saben con tanza número 4 después tanza número 6 tanza número 6 y un plomito chiquitito ahora tiramos y vemos que sale en este caso tuve piques chiquitos así que más probable que eso sea lo que haya por ahora tal vez encarnó con otra cosa tenga más suerte una de las cosas que recomiendo es dejar la carnada al sol principalmente la lisa la lisa es muy buena para el pejerrey si la dejan al sol también se pone media oscura y eso y tiene tiene más o sea se ponen medio un poquito más dura y pueden tener mejor resultado tiré la boya lejos cosa que a ver si estaban más lejos cerca de estaban un poquito más más para el medio tampoco y está la única que más o menos ha tenido un pique de pejerrey es la caña que se ve que no era muy grande entonces está no logró comer comer bien pero recién vine no voy a perder esperanza con esto bueno ahora le cambié y le puse un poco de lisa y dejé el cosito este que es más llamativo tocó 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 vamos a ver si podemos sacar algo un pejerrey o algo lo otro lo desmenuzaron totalmente y tal vez cambia la carnada de la boya no ha picado nada bueno acá volvimos a usar el lengue bueno acá volvimos a usar el peje se escapó recién un peje se escapó recién un peje ahí va me bueno salió un pejecito ahí cayó sirve sirve todo sirve sirve para fritadas y no sirve para carnadas también e un poco más y ya y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora vamos a comer algo, porque el mate no lo puedo armar porque hay demasiado viento, me va a tirar la hierba al carajo, y está, donde encuentro un remanso en el cual, bueno, haya demasiado viento, en el cual me lo repare, puedo, o sea, darme unos buenos mates, pero ahora no, ahora como escuchan hay mucho viento, vamos a comer. Bueno, pescadores, nos fuimos, nos fuimos de ahí porque ya no daba más, perdí el lengue, se me fue, no sé qué pasa, y bueno, pero nos encontramos con Adrián, hola, ¿todo bien? Debajo del agua, el tema de J Balvin, debajo del mar, agarra la Adrián, la puta madre, el reique debajo de agua, si, el reique debajo de agua, no, el lengue, el lengue, para hacer el rei lengue, pero bueno, vamos a seguir el camino, vamos a ver si podemos encontrar otros piques por ahí, porque acá está quieto, y para el lengue tampoco servía, el agua se puso muy turbia, demasiado, pero vamos a seguir recorriendo, ya buscando más pesqueros. No Adrián? Obvio. Bien. A ver qué sacamos. A ver qué saca. No Adrián? 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 No Gracias por ver el video. 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 Gracias Adrián. ¿Conseguiremos el pasahilo? No se ve Rick. El pasahilo de la muerte. Vamos a ver este pasahilo. Vamos a ver. Yo ya quiero seguir pescando pero tengo que conseguir el pasahilo para mañana y cambiar el latance. Vamos a ver si consigo y se aceptan tarjetas. Vamos a ver si tenemos suerte acá. Yo vine acá la primera vez que vine a la escollera o a la cordillera como diría Leo. Bueno, acá lo hacen tampoco y nos vamos a ir a la chimenea a ver si nos pueden arreglar eso. Pero está. Lo más probable es que sí. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? Ah, ahí viene. Estaba perdido. Pescadores y pescadoras estamos acá en la chimenea que en la chimenea me lograron salvar el puntero de la caña. O sea, me salvar una caña para poder usar allá en el torneo. Se los recomiendo. Está cerca de la rambla, cerca de la escollera, no sé si la llegan bien allá atrás. A uno, dos, tres, cuatro cuadras de la escollera y a una cuadra y media de la casa de pesca de la escollera, para arriba. Se la van a encontrar a mano derecha. Así que vaya por ahí, tiene cosa de pesca también y arregla riles y cañas. Bueno, vamos a ver si podemos seguir con el tema de la pesca. Bueno, con un cambio rotundo de planes nos vamos a ir a la escollera. Vamos a... las cordilleras dirías Leo. La cordillera. La cordillera. Eres como Leo, pero más chiquito y fraquito. Ya lo dije, la cordillera. Y vamos a ver si podemos pescar algo. Y aparte estuve mirando en los grupos también, que me saltó que no ha salido nada. Pero yo soy el que decide si no sale nada o no. Es amatecador. Vamos a ver. No hay nadie en la escollera. Bueno, sí, hay muchas personas, pero... Por ahora, al bajar el suelo se puede usar Magleng. A ver. Vamos... Es espíritu. Bueno pescadores estamos saliendo de las penumbra de las colleras salandil, lo único que salió fue eso. Salió en el oscurito. Salió en el oscurito, son horribles, no tranqui eso va, eso va, te manejas ahora. Y bueno, estaba con Adrián, tuvimos piques pero no tuvimos mucha suerte, yo saqué ese pejerrey y él tuvo unos piques ahí nomás, no hubo mucho, hubo un cambio de agua así drástico y por lo menos algo se dio, por lo menos tenemos video y por lo menos conseguimos un lugar nuevo que ya se lo mostré al principio y espero que vayan cuando tengan ningún problema o quieran comprar una caña o algo. El faro. Pase por el faro. Bueno pescadores y pescadoras nos siguen seguir la de Adrián, bajo el agua, bajo el agua. Bajo el agua. No es el de Jay Balvin. Es otro bajo el agua, es bajo el agua con B corta. No claro, pongan bajo agua y sigan bajando que en algún momento sale un video. Bueno, estamos viendo pescadores y pescadoras, nos siguen seguirme en Instagram y en Facebook y en TikTok. Nos vemos. Adiós. Bajos99.com BajosRRihís nuestros coffee disappeared. Y así nos vemos. Vار ent dabei. Señor, ya se encuentro. Excepto les Karin. Ya la rapidoша. Men tusaz? No hay pep滿. Un oro, ya. Med grado, ya tenemos acá.